Hey boy Usted puede que manquero ya de boine Si que donde venía el sarboine Pa' manikohona No doye tu a la y me den boi Jam pisal, vamos a llamar que ente le fiel Te llamas a ti, les ente le fiel Let's go Te llamas a ti, les ente le fiel 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 Te llamas a ti aparte Te llamas a ti, les ente le fiel Y usas a ti, nesель Tarinas en nuevo Tarinas en nuevo Tarinas en nuevo y 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!